El tema de seguridad y usted exponía las cifras, el descenso de, sobre todo, domicilios dolosos. Preguntarle, hace unos dos días el senador Ricardo Monreal expuso, hizo un balance, dice, su balance del 2022, entre ello, parafraseo algunas de las citas que dio, dice que la inseguridad sigue causando estragos, todas las encuestas de opinión revelan que la gente se siente más insegura en su colonia, la inseguridad está costando también en términos del PIB y la inseguridad este año alcanzó su punto más alto. El crimen organizado avanza en control territorial, cobro de piso, extorsión, es un problema serio. ¿Qué opina al respecto? Nada. Comparte esta opinión. No, nada. Pero es así, presidente. La verdad es que no quiero yo la confrontación, lo que se entienda, de que tenemos diferencias. Mejor no opino nada. Ahora sí que voy a aplicar aquella de que uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice. Entonces, todo lo que yo diga se va a usar en mi contra o va a ser utilizado para atizar diferencias. Entonces, no tiene caso. O sea, es muy importante en la política el silencio. Presidente, en un segundo tema, también leyendo al... O como decía Bori, aquel entrenador, Bora, Bora, Bora Milotinobio. Yo respeto, yo respeto, yo respeto. Presidente, en un segundo tema...